Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, por la dignidad, por la defensa de sus derechos. Seguiremos luchando para que en un día muy próximo se elimine toda forma de violencia y con voz a todas las fuerzas sociales, a las instituciones y a la sociedad, a que luchemos para evitar esa discriminación, para evitar los abusos, la violencia que se ha llevado día tras día con las mujeres en este país.